Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¿Cómo están? Mi nombre es Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarlas en este inicio de semana, lunes 3 de diciembre, para manteneros en sintonía con la información más precisa y oportuna. Pero antes de pasar con la información, les recuerdo que nos interesa conocer todas sus opiniones y sugerencias, mismas que nos puede hacer llegar a través de las redes sociales que están apareciendo en sus pantallas. Esto porque nos interesa seguir creciendo en esta televisora. Este sábado 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto tomó la silla presidencial de México. La ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro puede calificarse de más o menos tranquila, en comparación con la que protagonizó el ya expresidente Felipe Calderón. Al poco tiempo salió del recinto para dirigirse al Palacio Nacional, donde el nuevo presidente rindió protesta a los miembros de su gabinete y les pidió pasión y honestidad. Y bueno, en este sentido, ante gobernadores de todo el país, líderes parlamentarios y dirigentes del PRI, PAN y PRD, firmaron el Pacto por México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, celebró la firma del Pacto con México mediante el cual los partidos, el gobierno federal, gobernadores y legisladores se comprometen a aprobar al menos 68 reformas a favor del país. A todos les saludo con afecto y reconocimiento por este encuentro, sin duda inédito, pero que representa un gran paso para impulsar la transformación de nuestro país. Es el punto de encuentro y de coincidencia que realmente aplaudo, celebro y que sea para el bien de México. La firma de este acuerdo tiene como propósito dar el primer paso para construir mayorías y avanzar en la consolidación de instituciones y prácticas democráticas que impulsen al país a mayores niveles de desarrollo y de bienestar. Una primera verdad es que son tan grandes los problemas que tenemos en nuestro país que una sola fuerza, como lo hemos dicho por sí sola, no podrá plantearse el reto de enfrentarlos exitosamente. Y el PRD, como principal partido de la izquierda, está claramente decidido a actuar como una izquierda responsable. No le apostamos al desastre en el país. Y en la información de Tamaulipas, el Estado contará en breve con una red de centros de observación de fenómenos climáticos que se sumarán a una infraestructura mundial de observación climática, contando para ello con el apoyo de la NASA y del Instituto Nacional Oceánica y Atmosférica. Se trata de cinco centros de observación llamadas Casas de la Tierra. Una de ellas se ubicará en la capital, en Ciudad Victoria, en lo que son los terrenos de la feria, y otras cuatro están proyectadas para construirse en los municipios de Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, según reveló Eberto Cavazos, quien es el subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Él estableció lo anterior al indicar que a través de este proyecto, Tamaulipas tendrá las herramientas necesarias para dar seguimiento y obtener información en tiempo real de diferentes fenómenos naturales. Para el próximo sexenio, Tamaulipas ha planteado ya a las próximas autoridades federales se estudia y se apruebe la propuesta para incrementar al 50% el presupuesto que ahora se asigna para mantener el programa de enseñanza del inglés en las escuelas de educación básica. Diodoro Guerra Rodríguez, secretario de Educación en la entidad, dijo que actualmente la federación aporta solamente el 25% de presupuesto que en Tamaulipas se está aplicando para la impartición de esta materia, en la cual sostuvo que el Estado sigue siendo pionero. Antes de despedirme, les recuerdo que estas y muchas noticias más las pueden conocer en la versión impresa de nuestro matutino, Líder Informativo, el cual en México está de venta en Oxxo, Super City o con su posor de preferencia. Y en Estados Unidos lo puede adquirir en Stripes y en Valeros. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas y Texas. Hasta entonces. Líder Informativo ¡Gracias!